¿Qué es el mapa de los subregiones de trigo y otros cereales de invierno? Recientemente se oficializó un nuevo mapa de subregiones de trigo para trigo y otros cereales de invierno. El mapa de subregiones es un mapa orientativo, que respecto del mapa anterior sufrió una actualización muy importante. El nuevo mapa incluye todos los partidos y departamentos de la Argentina por arriba del paralelo 42, el anterior era solamente una parte. Quedaron definidas todas las subregiones trigueras, en el mapa anterior había algunas subregiones trigueras que no tenían límites bien definidos, y las subregiones se hicieron, básicamente teniendo en cuenta la precipitación, la temperatura, el relieve y la latitud. O sea que se logró hacer un mapa donde cada subregión es lo más homogénea posible dentro de las variaciones propias que tiene el territorio. ¿Por qué pudimos hacer el mapa ahora? Bueno, porque tenemos una información que no teníamos hace 10 años, que es el mapa vectorial de partidos y departamentos del Instituto Geográfico Nacional, también tenemos mapas de temperatura y lluvia del INTA, y un mapa de suelo del INTA en una escala adecuada para hacer esto. Entonces, superponiendo todo eso, pudimos generar un nuevo mapa basado en información ambiental, que antes hubiera sido muy difícil de hacerlo. Este mapa va a ser referencia para la recomendación de cultivares, eso es oficial, y también la resolución que oficializó el mapa recomienda que sea preferentemente usado para otro tipo de recomendaciones. Esto es de esperar que sea así, porque muchas de las recomendaciones involucran los cultivares, entonces en la medida que haya que usarlo para cultivares, es razonable que se use para otro tipo de recomendaciones. Como está hecho en subregiones más detalladas que antes, antes teníamos 9, ahora tenemos 26, y son bastante homogéneas, es de esperar que esas recomendaciones sean más precisas que lo que eran antes. Y también es importante en cuanto a la formación profesional, o sea, el profesional que se está formando, incluso el profesional que va a trabajar en una zona nueva, puede contar con este mapa de referencia para saber hasta dónde puede extrapolar los conocimientos que mientras va adquiriendo, y conocer las características propias de la zona donde se esté desempeñando. El nuevo mapa está disponible en la web, tiene varios formatos, está la imagen, tiene formato GIS, o sea, para complementarlo, superponerlo con otra capa de información. También está la lista de partidos y departamentos que corresponde a cada subregión, y hay un PDF explicativo del nuevo mapa, donde se detalla la motivación, las novedades que tiene, y cuáles son los criterios que se tomaron en la construcción. ¡Gracias!